Como si estuviese en un templo religioso, siéntense su butacón preferido y tranquilamente cierre los ojos y escuche lo que tiene que decir nuestra amiga Patti Navidad. Los seres humanos somos energía, somos luz y tenemos las capacidades para percibir, para crear, para transformar, para decretar, para sanarnos a nosotros mismos. Entonces quien eso no lo crea realmente es porque no sabe de qué está hecho, somos energía. Yo siempre he dicho que creo en los milagros porque los he visto en mí, los he visto en mí porque también trata uno de hacer conciencia en conocerse a uno mismo y transformarse a uno mismo desde adentro. Entonces claro que los seres humanos tenemos muchos poderes y podemos hacer todo lo que querramos, todo es cuestión de querer fuerza de voluntad. Dicen que es la fuerza más grande que hay, junto con la de Dios. ¿Qué les parece? Más claro ni el agua. Yo soy energía, tengo conciencia de ahora sí que de lo que puedo hacer decretándolo con luz. Toda la vida he sido ahora sí que así y lo he tenido claro, pero ustedes también lo pueden hacer. Si ustedes, luego porque uno reniega, ¿no? Dicen, es que ¿por qué no dejo eso? Es querer, querer es poder. Yo no tengo poderes ni más ni menos que ustedes, es lo mismo, nada más que me gusta hacer uso de la energía y de los pensamientos positivos, porque al final somos lo que pensamos, lo que pensamos siempre lo vas a poner en acción y al final los hechos son los que nos van a calificar, a calificar cómo somos en realidad, ¿no? Después de esto, cada uno de nosotros nos sentimos con más energía que si nos hubiésemos tomado un litro de una bebida energizante o quizás diez tazas de café cubano. Estoy acostumbrada a que me digan loca, entonces prefiero ser loca o que me digan loca. Mejor lo dejamos aquí porque los que nos vamos a volver locos somos nosotros. ¡Cómo no!